Hola, bienvenidos a la final de la LRS aquí en SET Hoy estamos un servidor, Víctor, Luis y Alicia Hola, pues muy bien, aquí esperando la gran final Que ya iba siendo hora Y nada, con mucho gusto ya de empezar Pues los equipos ya están preparados Luis, vuelve al LOL Que nos ponía que la transmisión estaba en pausa Muy bien, buen chico Y bueno, pues explícanos, Víctor, ¿qué tenemos hoy? Pues ahí tenemos la final, tenemos el Nevan y Kawa Nevan que va a jugar con Singi, Nevan, Waken, Lockgreen y Subnormal Y Kawa que va a jugar con SIG Top Div RK 24-03 RK Kratos, DKR Lord Sigma y DKR Kronik Por lo que veo, tiene que ser un partidazo esto Increíble, tenemos desde bronces, desde oro, diamantes, platinos Y lo tenemos todo Sí, también te digo Ese bronce algo me dice que no es su cuenta principal Que la he vivido que era para el torneo o algo Sí, o tal vez no se eche mucho arranque y ya está ¿Sabes qué puede pasar? En verdad es muy hierro Hay gente que no le gusta echar arranques y solamente se echan los males y tal Y ya está bien Pues nos falta que los equipos quieran empezar la partida Ya está bien Le voy diciendo que ya pueden empezar ¿Vale? Vamos allá A ver si le dan ya Ahí se están diciendo Bueno, y aquí está el realizador Jesús Por si se quedan en silencio Aquí hablamos Buenas, bienvenidos a esta final de la LRS Entre Neva, Anikawa Aquí en sede Impresionante, emocionante Y pronto tendremos la LRS semipresencial Es importante recortarlo, por favor Jesús, te has librado de castear una partida en esta liga Posiblemente me toque la LRS presencial O sea que Bueno, empiezan ya los baneos Pues vamos a poner Banea a Fiddlestick Ojo, banea a Fiddlestick Puede ser bastante bueno Ya que Fiddlestick en las teamfights es demoledor Con la R, con el silencio, con el fear Increíble Vamos a ver Ojo Ojo que banean a Cundre Estos son de baneos de espías Muy delicioso Para que no nos sepan Kindred Es el main de Neva Así que lo han hecho muy bien El equipo de Ikawa Por lo tanto El equipo de Neva Banea a Elise Y luego el equipo de Ikawa Banea a Fiddlestick Ojo, buen Así que quedamos sin tijeras Nos quedamos sin tijeras Ya han baneado a tres junglas Y un medio Y dos tops ¿Qué es? Trinamere Lulita Vamos a ver el primer piqueo de Neva Yo sigo teniendo la esperanza De ver una Yo quiero ver una Yumi En esta final Qué pena que no va a ser así Tenemos Leona Leona Que es muy bueno Me lo da asquito Y bueno, como todos los campeones Que es al mejor de Klex Que la primera partida Te la puedes tomar de No hay Pero Y ojo que Ojo con esa Serafín Que no es una Yumi Que no es una Yumi ¿Te acuerdas? No, pero Puede usarse de medio De ADC O de supo Y también da mucho asco Sí, también Él está esperando a que salga su Yumi Y sale una Cantarina Ojo que viene la capitana En fin, Serafín Quería decir O sea Ya han quedado tranquilos Si está, ¿no? Está Para Neva Queremos a ver si la lleva Neva Que ha jugado de ADC ¿O no? Curiosidad Neva suele jugar de jungla Pero también le está dando mucho En esta competición Al tema de ser ADC Así que se adaptan muy bien Ojo Y Alvan cuarto Que sigue buscando Sus tres hermanos anteriores Y que han sacado La skin de los mundiales Y que está súper guay La verdad ¿Tú la has visto, Víctor? La skin No No, pues Está bastante chula Sí El rollo blanco Y azul Con los colores del mundial Bueno Los colores del ángulo O sea Fue quien lo ganó Y ojo que viene La segunda tanda de dos El de Zekawa Sion Ojo Quedamos sin Sion Una cosa Dice el valor ¿Cómo vamos? Espero no haberme perdido nada Es la primera partida De la final ¿Ok? Al mejor de tres O sea que Ya lo decimos Ahora Están eligiendo Y baneando Y esas cosillas ¿No, chicos? Sí Banea El equipo de Neva Ojo Que es para TeamFail La R buenísima Lo que no es la R Ya O sea Un personaje nuevo de LOL Roto ¿Qué no era? Bueno Nuevo nuevo Lleva ya unos meses Lleva ya unos meses Ya vayan Y ojo que viene Echo baneado Por el equipo de Ikawa Ojo No es mala Yo creo Fíjate, Víctor Que yo creo que Banea mucho Por el tema de los mains De los otros ¿Sabes? Obviamente Yo creo que Al principio de la partida Están espiándose unos a otros A ver ¿Qué puede coger? Que este me pega a mí Este no Este me hace counter Este viene bien para Teamfight O sea que Hay que tener cuidado Y Yasuo Baneado Los hermanos Los hermanitos baneados Otro personaje Que apenas da asco ¿Eh? Sí Joder Yasuo Yone Wen Windamer Sion Echo Y Kindred Pero no han baneado Ningún support Ni ninguna DG Pero yo creo porque No creo que Estas partidas Yo creo que Están piqueados Claro pero También Pero no creo que Estas partidas Se 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 Un momento ¿Qué podemos ver Víctor? ¿Un Gragastop? ¿Un Gragajungla? Pues Incluso un Gragasup Y una Seraphine Medio Que ya se ha visto Sí También Pero fíjate Yo creo que va a ser Gragajungla ¿Eh? Ojo A mí Medio A medio Buena opción Y 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 ¿Lisandra De qué suele jugar? Que no lo tengo Controlado Medio Y Y Y Y Osee Que por lo Que Vemo La Línea De Abajo Está Hecha Ya Básicamente Los dos Equipos Ojo un Kanplan No Es Mala Lección Y Y Vamos a ver El Que Debería Ser El Jungla O El Top Yo creo Que Va a ser el Top ¿Eh Victor? ¿Y o o el Jungla? Bueno Ya que ahora salga tu Timo? Adorando. Como salga Timo, te juro que me caso. Timo es un güey, no está mal. Pero fíjate. ¿Timo? Un Riven, ¿ves? Un Riven top. Pues top. Nos han engañado. Si top div no es top, es un güey ahora. Y ahora se cambian las personajes. Sí. Pero fíjate, la línea de abajo tiene Leona y Kaylin que van muy bien. La Leona que pega Stuntz y la Kaylin que puede poner trampas y de ahí vamos. Va a ir top, que ahora recuerda que se pueden cambiar los campeones. Sí, sí. Va a ser ADC, parece. Sí, sí. Tiene una pinta. ¿O hay quien va a ir jungla ahí con Jabba en cuarto? Buscando a un dragón por ahí. Se estarán preparando ahora el tipo de runas y las skins. Espero ver buenas skins. El LoL, aparte de jugar, son las skins. Para los que no lo sepan, Alicia está obsesionada con las skins. Siempre que jugamos siempre pide una skin. Yo pido skins. Le doy dinero. El otro día le digo que o se hace una pentakill o no le doy una skin. Obviamente parece ser que no se hizo la pentakill, así que se quedó sin skin. Una pena. Pero bueno, vamos a hablar de lo que le importa, que es el partido. Víctor, ¿qué te parecen los equipos? ¿Nivelao, desnivelao? A ver, en las partidas de temporada regular creo que se lo llevó Neva en las dos, la idea y la vuelta. La última partida que jugaron en el play-off se la llevó... No, perdón, se la llevó Ikawa y de vuelta las que se jugaron en el play-off se la llevó Neva. La serie. Bueno, pero a lo mejor el otro equipo estará buscando ahí la revancha, la venganza, la dulce venganza en un plato frío. Bueno, debería salir... Ikawa debería salir a por todas. Ya. Bueno, ¿tú qué piensas de la línea de toge? ¿Qué vas a ver ahí en un game plan contra una Riven? ¿Qué piensas? A ver, se ha visto ya en LEC y en Superliga se ha visto. Lo que pasa es que el game plan según avance la partida y vaya consiguiendo dinero se te puede poner muy costa arriba. Ya, pero también date cuenta que el equipo de Ikawa tiene una Riven que si no la has visto jugar es de sustain y como se haga ya el chupasangre ya ya es complicado. Y tiene una RR que igual que según vaya avanzando la partida de una Q te puede deletear o te puede quitar media vida. Segura, Lissandra. O sea, básicamente el equipo de Ikawa tiene un buen equipo en modo de stun porque tiene stun la Riven, el Grada, la Lissandra y la Serafín. Pero si te das cuenta el otro equipo, el equipo de Nevan tiene una Leona que tiene stun por todos lados. Jarvan que tiene la R, Annie que tiene la pasiva, Gunplan que se quita los stuns, que tiene la R que va a todo el mapa. O sea, y Keling que también está con la R para asegurar kills. O sea, desde mi punto de vista, yo creo que la línea de abajo el que tiene más superioridad, el equipo que tiene superioridad es el equipo de Nevan. Simplemente por la Keling y la Leona. Daros cuenta que Real sí tiene una E, puede tener flash, pero como la Leona le pille a Real o a Serafín que tampoco Serafín tiene mucha movilidad, no sé qué de una la habilidad, o sea, justamente la que da velocidad de movimiento y cura. Yo creo que tienen que tener caderitas sobre el equipo de Ikawa refiriéndose a Vox. Que no hayan jugado que no hayan jugado esa Keling con una Lux de support, que es como se suele jugar últimamente. Ya, pero bueno, siempre una Leona siempre es buena. Desde aquí a mi saludo, un saludo a mi compañero Gonzalo que es un maestro de Leonas. Y... Ahora estará triste porque Miki se va de G2. Ya, bueno, cosa que pasa. Pero bueno, en la línea de medio, fíjate, una Lissandra, Ani. Yo tengo porque no controla ninguno de los dos, personajes, entonces no puedo opinar. Vale, la Lissandra me da a mí que tiene más rango de habilidades, mientras que la Ani se queda un poco corta. ¿Sabes? Sí, la Ani también tiene el oso, que da mucho asco. Claro. Básicamente, ambas tienen stun, lo que pasa es que yo creo que a lo mejor Lissandra va a tirar un poco más de alcance, fíjate lo que te digo. Y aparte, la Lissandra puede utilizar la R, puede utilizar... Sí. O sea, tiene habilidades para huir de todos lados. Tiene habilidades que agarra, ¿no? Pero recordad. Sí, tiene una garra y, o sea, no haces nada. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos encontramos. Alicia y yo estamos tristes porque ni ha salido Timo ni ha salido Yumi. No, yo estoy ni nada. Bueno, básicamente vemos que casi todos los jugadores tienen maestrías, o sea, eso está bien, que ya controlan mucho los personajes. Me veo que, por ejemplo, Lissandra no tiene maestría, pero vamos, con un nivel casi ya 550, no creo que le hace falta maestría. No le hace falta. Y ojo que... Se me ha parado. Bueno, en este caso vemos que la Lissandra lleva Teleport en vez de prender, Lani lleva a prender, aparte que lleva la Lutoputo, obviamente. Ya, pero para una Lissandra a lo mejor el Teleport no sé. ¿Os habéis fijado la originalidad a la hora de poner las skins, en plan los nombres de las skins? Fijaros en la de Annie, en plan se parece capelucita roja, pues Annie capelucita roja. Pero ahí hay sentido, porque el oso no es un oso, es un lobo. Sí, pero o sea, el nombre de las skins tela, en plan yo creo que no se mata la cabeza. A ver. Bueno, ahora vamos a dejar hablar a la experta de skins, ¿qué te parece las skins? Las skins, mira, Lissandra, fuera, no tiene skin, y Riven y Serafín. O sea, que no se gastan los dineros en skins, adiós, o sea, por favor, ¿qué falta de estilismo es esta? O sea... Acuérdate de quitar todo y de poner lo que hay que poner. Sí, sí, es verdad. ¿Qué tal la línea del tiempo, Luis, por favor? ¿El tiempo? ¿El tiempo soporto? La línea de tiempo, lo que hay encima de la tabla de puntuaciones. Aquí. Línea de tiempo, creo que se llama. ¿Pero qué quieres hacer con ella? Es quitarla. Es... Tabla de tiempo. Vale, y vemos que a lo mejor puede haber un invade. Ojo, que están ahí guardando. Espíando. Yo creo que ya las tienen que haber visto por lo menos. Sí, están viendo a ver si no le roban. No le hacen un invade a ellos, el equipo de... ya están volviendo ya. Sí, sí. Pero lo han visto, lo han visto, lo han marcado que lo han visto. Y Leona vemos que no tiene pociones, ¿no? Es la única que no se ha comprado de pociones. Bueno, pero tiene el escudo y lo de los wards, ¿no? Sí, pero básicamente a Leona aguanta mucho, así que hay a veces que no le renta en tema de pociones y a lo mejor le renta más llevarla el pinguar y controlar un poco más la visión por si acaso ya a nivel 2 o a nivel 3 se plantea ese gradas un invade. Así que no es mala opción. Bueno, empieza la hacienda el red, vamos a ver quién vuelve ante esa línea. Parece que va a volver antes de la línea, ¿no? Parece. Sí, yo no entiendo. ¿Qué ha hecho antes el azul? No, no. ¿Qué ha hecho el azul? ¿Escuchamos a Jesús de fondo cagarse en el OBS? Sí. Ah, bueno. Bienvenido a mi mundo del lore de los que tenemos un ordenador poco potente. Bueno, pero básicamente al principio no tiene mucho interés, o sea, es fase de... Oye, hemos puesto ya el mapa del mundial, en plan, con los simbolitos del mundial en el suelo. Sí. Sí. ojo, que vemos que la línea de bote la están empezando a poseer el equipo de Ikawa, me haciendo un poco el terreno para ver quién manda, y es obvio porque tienen dos personajes que son rango frente a una Kelly y una Leona, que Leona es Melee, así que Leona se tiene que de momento estar tranquila, farmear lo que... Bueno, ayuda a farmear a su ADC como pueda. Y por el momento todo muy tranquilo, ¿no, Víctor? No se ve mucha acción en este momento. A primeros minutos de tanteo. Ya, bueno, a ver qué pasa. Ojo, pues ahí tienes tu tanteo, ¿no? Ojo. Ojo. Ganplan puede acabar muriendo, ¿no? Bueno, date cuenta que Ganplan tiene las posibles de corrupción, ¿sabes? Y van a hacer el invade. Van'tlar Waken, Van'tlar Jarvan y aquí Riven, que debería estar en apuros. Sí, tiene que tirar el flash. Y ahora Gragas. Y ahora Gragas y ahora a quien les toca correr el sangre. Van'tlar Waken va a acabar muriendo y ya está. Y se lleva la primera sangre Riven, ¿eh? Ojo. Ojo, una reenfredada ya. Digo yo que es complicado de darle la vuelta. Si Jarvan cuarto ha muerto, entonces el que aparece ahora es el quinto, ¿no? Por lo menos, ¿no? Demos un aplauso para el pedazo de chiste que se ha burrado, Víctor. Bravo. Toda la mañana pensando el chiste. Si ya ese chiste lo teníamos hace mucho. Ya lo sé, ya lo sé. Va por poco. Sí. Tú imagínate que llega a tener ese prender ahí la Riven. Yo ojo que Jarvan se ha lanzado ahí. Llega la ayuda de la botlane. Sí. Y menos mal, menos mal porque ahí la Lissandra y esa Lissandra es peligrosa. Y ojo. Sí, uy. Un flash. Bueno, pero sé que le podría haber matado. Yo creo que a ver cómo está la vida de Tamplan. El Tamplan, bueno, tiene poca vida. Yo no sé si a lo mejor se hubiera llevado el golpe del stun y luego a veces tiraba el flash. No sé si a lo mejor lo hubiera matado porque lo hubiera realizado un segundo más. Segundo que hubiera sido todo tortado. Marca 0-2 el marcador de muerte. No sé quién ha sido la otra. Pues... Ha molado el marcador porque abajo ha molado el 0-1. Bueno, sí. Qué raro. Sí. Uno de los dos marcadores ha molado. Igual. Pero déjame, voy a intentar arreglarlo. ¿Nuestro no es? No es el de arriba. No, no se puede hacer. Yo creo que va a 0-1 ganando Nevan, pues es quitarle un kilo de arriba y ya está. Sí. Y de momento, el equipo de Ikawa que de momento tiene la ventaja de oro. Obviamente, habiéndose llevando la quilesa. Pero lleva más farm el Real que la Kaylin. Bueno, es más fácil en el Real farmear que Kaylin, yo creo. Conocer con la Q de Kaylin es más difícil. A ver. El Real tiene mucha nubilidad. A ver, pero es obvio porque por lo que comentó antes, el equipo de la Bulling tiene de momento más, o sea, tiene más rango el equipo de Ikawa. Y es normal porque la Leona no se puede lanzar así como si. Tiene que comprar objetos y aguantar dentro de lo que cabe como pueda. Pero tampoco pierden tantos niños porque estamos a minuto 6 y ya tienen 45 los ADCs. Ojo porque Gunplan lo podría estar pasando normal. No sé si no han visto a Waken. No parece que no lo han visto. Puede morir Riven. Se va a morir, se va a morir. Riven que se va a morir. Sí. Pero ha matado antes a... Sí, al... al charlo. Y se quedan ahí se quedan bugeados. Madre mía, qué bug de partida. Por favor, Rito, arregla esto. Bueno, yo voy a... Ah, no, pero ya sé lo que pasa. Si os fijáis las kills... Sí, valen dos. Sí. Están bugeadas y cuentan como dos. Bueno, Rito, ya sabes, déjate de buscar dinero y arregla los problemas. Ojo, la R de la gamba. Voy a hacer para... Una Drake debería ser para... Sí, pero date cuenta que no está el yarba, entonces ese yarba tiene ventaja. Claro. Y no pueden atacarlo ahora. Ojo, es Ani. Y Ani va a morir. Sí, Ani va a morir. Pero se lleva la gamba. Pero se lleva a Gragas, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Sí. Y el os ha muerto y Riven por poco. Y Riven por nada. ¿Y Vanplan? ¿Qué teo? ¿Vanplan le digo que está muerto? No. Está... Ah, sí. Está muerto. Estaba fatal. Ha usado Teleport. Pero no lo hace el minion mucho. Bueno, Vanplan pertenece a lo mejor mucha experiencia, pero daba dos minions, tampoco había mucho. No tenía el uso del Teleport. Pero a lo mejor era porque a lo mejor la Riven se iba puseando. Sabes, y claro, si te vinieran más minions, ya lo pasas peor. Date cuenta que la Riven les haga quince minions. Sí. Y claro, y es que la Riven... No tiene el saldo. No te veo. Ya, pero es que creo que Víctor, tenemos otro problema. ¿Es algo que vamos? ¿Es qué? Mira los objetos. Sí. Bueno, da igual. Pues no comentamos los objetos. Básicamente es... Bueno. Es porque Ani puede morir, va a acabar muriendo. Ani muere también. Y en... ¿Lisandra? Lisandra también. Y ahora van cuadrados. Y ahora van que puede estarlo pasando muy mal. Bueno, y ahora queda pincho moruno contra cerveza. Da un asco, Dragas, como personaje. O sea, da asco. Todo el rato... Uy. No. Es que da mucho asco. Me comenta que la partida la tenemos un poco bugeada. El Riot está un poco bugeado en modo espectador. Está un poco bugeadito. Bueno, a lo mejor vamos a ver si para la siguiente mejor... Vamos, si quieres podemos ir haciendo esto. No, pero... No sale. No, no sale los objetos. Pues nada, no sale. No, no sale los objetos. Se hace el bicho del río para poder hacer... Sí, vamos a ver. Sí. No, no sale. Está buena. Partida bastante dominada para... Ikawa. Para Ikawa. Porque encima... Es real se ha puesto por durante de Caitlyn. Bastante. Pero fíjate, está el support de Ikawa haciéndose el helado con el... con el jungla. Sí. Y el es real que está ahí aguantando. Yo creo que a lo mejor la leona o rota o tiene que matar a ese es real. Va a rotar. Sería lo suyo. Está rotando a medio para poder ayudar a Ani. Y Ani que tiene sorpresa en el arbusto. Sí. Tiene un kinder bueno, ¿no? Hombre, te cajas y la... y la serafín. Ahí está. Y a tu lado leona. Madre mía, leona en qué cedado se ha metido. Se queda flash. El es real que consigue dar la R y otra que dice que se lleva dragas. Madre mía. A Ani le han hecho un hijo en un momento. Sí. Me ha hecho más combo a él. Es normal por lo que decía antes Luis porque Lisandra tiene mucho rango a diferencia de Ani y Ani hay que saberla jugarla pero muy bien. Y que hubiese un arbusto también ha tenido que ver. Sí, eso también. Y que han venido como 50 personas. Sí, pero date cuenta de lo siguiente. Mira a Ani cómo va y mira al resto de su equipo cómo va. A lo mejor yo creo que se han planteado a ver cuál es la que va mejor ahora mismo que es Ani que yo creo que era la que mejor iba de farmeo hasta ese momento. Y fíjate, bueno, también la que es limpeó. Entiéndeme, tenía más solo la Ani que el resto del equipo. Entonces yo creo que ha sido más decisión táctica de vamos a final un poco no por nada sino por si acaso. Pero es eso, la Ani jugando pasiva hasta que se ha matado la esquilesa. Ahora Nevan tiene un problema y es que no puede hacer teamfight, no puede pelear. No, no. Si vemos como la Ani no tiene flash, la Leona tampoco y sin embargo el equipo ojo. O sea, te paga de tirada. Peona, nada. Pero ya no solo por objetos y por flash y tal sino porque bueno, por objetos sí, sino porque ahora mismo le teletean. O sea, si entrar en una team fe, le teletean. Ya. Pero porque también tienen más nivel. ¿Sabes? Han dejado el top test protegido y se van a hacer dragón o no tiene intención. Pero hay mucho. No, porque está Gragas por ahí pero yo creo que a lo mejor están preparando una trampa o algo. Pero Gragas ha puesto la heralda abajo para meter más presión. Sí, decisión muy correcta. Sí. Porque la línea abajo se va a ir ya el garete. Le dan una estoneada. Van a pelear, van a intentar acabar con Gragas pero consiguen. Vale, pues se han llevado a Drake, a Gragas por medio, un flash de Svear. un Gragas bugueado, así que... Y el oso también bugueado. Pobre oso. Todo bugueado en esta partida. Madre mía. Rito. 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 Y ahora Ani parece que se anima. Y el top test desprotegido que va a ir Ganplank. Ganplank que vuelve a línea y yo creo que van a volver a ver todos. Van a intentar alargar las bases de línea un poco más. Sí. Es la escaramuza a Neva que le ha salido bien. Sí, de momento sí. Yo creo que de momento le ha salido bien a Neva. 5.000 euros por debajo, incluso habiéndole ha salido bien. Ojo, enalteo. Sí. Amma Cagrafi. Y adiós a Ani. Ani. Regalo. Y ha sido un cambio ahí de opiniones bastante drástica. Es que la asco. Ya conseguí platitas. Yo no sé si la... Eilin debería empezar a matar. Así como idea. Ya, pero... Pues mira, pero es que la cosa es que la que Eilin está jugando muy pasivo, pero tiene que jugar muy pasivo. O sea, fíjate, la Ani ya le han hecho dos manqueos y a quién quieres que va a ser el siguiente. Es que toda lógica. Y que comparándolo con el Real, el Real es lo que he dicho antes, tiene muchísima movilidad y puede pegar más de cerca que Cagrin. Cagrin es muy de lejos comparado con el Real. Y ahora te quedan y le van a hacer otro hijo. No, se defiende, se defiende. Se defiende. Bueno, van resa por ella. Bueno, pues lo ha hecho muy bien. Sí, bueno, es que está en dos horas, pero es que no hace suficientemente daño. No. No sé, a lo mejor se, no sé, ¿qué crees que se va a hacer? Creo que se va a hacer el Echo de Luden, aunque ya lo tiene hecho. Debería. ¿Cómo vamos a poder saberlo? Hombre, sí se puede saber. Porque justamente el Echo de Luden tiene una animación. Sí, bueno, hay que estar atentos a la partida. El osito va a morir. No, tiene el Echo de Luden, ¿eh? Lo ha activado el oso. Y no, pero tanto, ahí es. Y Flash, ¿qué se ha tirado? Ya, pero lo que se ha tirado Flash. ¿Y qué se ha llevado a nuestro rey, señor? Podrían morir en un plan. Sí, muere. Y doble que se lleva. Acaba con el hermano de los tres mellizos y con el amplio. Tremendo. Esta partida, yo creo que la tengo un poco clara. Bueno, bueno, se puede remontar. Se puede remontar, se puede remontar. Una mala en Team Fate y se puede remontar. Sí, no, sí, sí. Y ahora se están centrando más en medio. Sí, pero fíjate, la Riven está al lado de la torre, a la izquierda. Ya. Echo, Echo, el Real sigue abajo con la Kaling bailando. Y se van a hacer el Leraldo. Yo creo que Real y Kaling van a seguir abajo. Sí, es que solamente a la mínima que veis el oro que le llevan ya 10.000 de oro partida muy fácil para Icagua. Sí. Pero es eso, yo creo que a lo mejor, no sé, a lo mejor el énfasis de la partida ha sido un poco más a los ganqueos y de dragas que ha hecho yo creo que más ganqueos exitosos. Ojo, exitosos. Sí, que no significa que el Yago los haya hecho mal, sino que los ha hecho pero ha tenido menos, no sé, menos gacha de éxitos porque la Riven ha salido, o sea, la Riven con las cumbres saliste la R perfectamente. Que a lo mejor hay que utilizar. Esa torreta que va a caer. Esa torreta va a caer en breve. Y Jarvan puede morir. Sí, Jarvan que se está haciendo chupasangre obviamente como buen luchador de sustain. Bueno, escapado pero podía haber muerto si se quedaba ahí un poco más. Yo creo que puede ser posible tampa con el equipo de Kawa voy a esa kill. No, Morka. Buen flash, buen flash, buen flash. Está bien, está bien, está bien. Me ha gustado, me ha gustado lo que diste. Un buen flash te salva, ¿eh? ¿Y un panic flash? ¿Y un panic flash no te salva mucho? te salva, te salva. Un panic flash pues se ríen de ti. O bueno. Obviamente, o sea, tú tiras un panic flash porque te salta un ring a la cabeza pero vivo. Sí, te tiras un panic flash y te quedas en el sitio y es como, no sé, desistir los que. Alma de océano, o sea, Alma de roca, perdón. ¿Dagon de roca? Yo con la team fight. Espérate porque después de dar la vuelta la team fight. Eso te iba a decir. Y la rime que acaba con la leona. Tiene para todo, la rime. Tira agua, debería de morir. Y la peli se acaba de él. Muy bien. Pero la peli es la peli o la peli o la peli. Porque Real se podría haber venido un poquito arriba y al final se tiene que ir. Ya. Si vemos aquí como Jarvan y Kragas están haciendo la maratón y están poniendo uno en forma al otro y yo creo que Kragas que va a morir. No, no, no. Kragas yo creo que está esperando que venga alguien de su equipo. Míralo. ¿Ves? Buen teléfono. Buen teléfono. Sí, sí. Ha sido. No toques a mi junta, por favor. Gracias. Eso sí, me encanta. El dragón ha debido flipar. En plan, no venían, estos no venían a matarme. Pues espera, aquí lo tienes. ¿Qué es? Yo creo que la... No, no me queda tiempo a ir a luchar el dragón. No, pero la Riven la ha hecho muy bien. Sí. Pues se ha echado para atrás. y se lleva el segundo dragón, el equipo de Kawamad. Ha intentado robar, pero no ha llegado a donde van a robarlo. No, pero ha salido la Riven que aunque no tenga skin, pues me imaginaba yo que sabía controlarla, obviamente. Uy, la Lissandra. Y la Ani que se ha exagido por todos los... Ahí está el segundo Geraldo que lo consiguen parar o puede hacer esclavos. Pues mira, Dindon. 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 ¿Y el juego que va por detrás? Pero no puede lucharlo. La torre fuera y así es como si abro una luz en el día. Sí, y el inhibidor, espérate, como si va así. Sí. No, se ha replegado muy bien el equipo de Nevan ahora. No podían ir por detrás porque saben que si el equipo de Kawamad va a uno de los dos lados, muere ese lado. Así que lo han hecho muy bien. Han decidido darte la vuelta. Tiene la fecha pinza y... Debería morir todo Nevan. Sí. Va a morir. Pues creo que es partida. Sí. Han mandado a Kaylin a la caja de los perigos. han mandado a todos. Y ojo que se están defendiendo ahí como pueden. Y te hagan matarradas. Sí. Sí. Y muere... Han tenido que tirar el cronómetro ahí y qué pena. Se ha salvado... Y muere la Lissandra. Queda la bolín de que agua. Madre mía. Y el real eso se va por los pelos, ¿eh? Es por el... Bueno, sí, ¿sabes? Bueno, cuando quieras te mueres, ¿sabes? Sí, no, ahí... Y la Riven también. Está para saludarme. Bueno, ya lo muevo yo, no os preocupes de chido. No pasa nada. Vemos aquí, vemos aquí como limpian. Aquí como roban el Favre, todo muy bien, todo clarito. Aquí que mandan exclamaciones, no, interrogaciones. Deberían de pusear, Bototop. Mira qué baja. Filipiando Wars, obviamente. Es que Neva no puede hacer nada en la partida, ahora mismo. Intentar pusear una partida y engañar al otro equipo. Intentarla alargar al late. Y que hay que si lo quiera, porque es que con... O... Tiene diferencia de oro. Pero es que no sé, es que no sé, o sea, es que los dos tienen muy buen late también, porque es que esa Lissandra también pega, la Real pega. La Riven en late es que no muere, ¿sabes? El Gamblea, fíjate, no pueden hacer otra cosa, o sea, no pueden pelear, no pueden jugar ahora mismo. Ya, pero es que lo que tienen que conseguir es separarles al equipo de Icagua, si no, no creo que ganen, ¿sabes? Porque el equipo de Icagua va todo el rato juntos, ¿sabes? Bueno, pero eso puede ser para el caso. Intentar hacer cazadas, pero es que van juntos todo el rato. Claro, por eso te digo, si es que, fíjate, la Riven puseando el otro y el resto de Icagua poniendo Wards y limpiando el Nashor. ¿Y deberían de limpiar Neva y Nebidor porque van a venir los Minion Gordos? Si ahora mismo Icagua quisiera, podría hacer Nashor. Ya, exactamente. Pero mira, es que mira, mira esto. Uy. Neva va poco a poco, y se están haciendo Nashor. ¿Sabes? Es que lo están haciendo muy bien el equipo de Icagua. Es que ahora mismo Neva no va a defender el Nashor y muere o deja que sea que Icagua el Nashor y muere igual. Ya, sé que es eso. O sea, por lo menos que dure un poco más la partida, o a veces si no... Y ojo, la serafín que es que podía remuerzo, que se ha tirado Blast. Bueno, pero como puede estar en el Nashor, ¿eh? Y el Nashor se va a llevar una sorpresa muy desagradable. Ahí está. Y la Riven que va a tirar, el este. Sí. Y claro, o le para la Annie o se va. Muere, muere Annie. Este. Y se ha llevado, o sea, es que la Riven se ha llevado a la Annie. Y no se ha llevado a Gunplan de Milagro, porque le quedaba poca vida. Sí. Y claro. Y la Riven se ha llevado a un toque, literalmente un toque. Ya, pero es que la Riven se ha llevado a la R de Kaylin, la R de la Annie. ¿Sabes? Y estaba a Gunplan por ahí también dando. Sí, que estos están muertos. Mira, este, aquí ya, Seraphine dando un paseo. Es que están muy desperdidas. Seraphine está de gira. Ya. Sí, ¿no? Negan está súper desperdidas. Sí, está de gira por la gripe del invocador, ¿no? Pero, esta ha sido muerta, ¿sí? Sí, sí, yo muerto a Riven. Bueno. En breve debería salir. Y creo que se nos ha caído la partida. Bueno, que se le ha caído a Luis el ordenador. Me parece que sí. Ahora. Ahora de vuelta. Ahora. se me ha caído el disco. Bueno. Jesús, si estás ahí, mira a ver si lo puedes hacer yo. Y ojo, que no nos perdemos la timpa. Eso sí, llegamos. Y se anda que se tira la R. La Riven también. Ojo. Y Nevan que va a morir. El Real que va a hostias. El Real le ha ayudado mucho. Porque pega muy bien. Y Kawa acabar de limpiar el patio con los que quedan vivos. Sí. Y escucha. Y Gragas se ha estado haciendo Drake mientras. Nada, pues yo creo que esto va a ser partida, ¿no? Víctor. Yo creo que sí, ya me lo levantan. Bueno, 22-42. Entre dos, pues imaginaos los chicos. Ha jugado muy bien Gragas y... 11-15 de equipo de Nevan y otras cuantas más de equipo de Kawa. No sé. Nada. ¿Cómo va con el inhibidor que se les había regenerado, pero da exactamente igual. Bueno, ha aparecido otra vez el equipo de Nevan. Que, bueno, a ver qué se les ocurra hacer. Hombre, son 4 contra 5. Se siguen tirando inhibidores. Tienen nasos. Se está ganando. Vamos. O debería de estarlo. Espérate, que puta, esa madre. El arriben que está buscando. El arriben que ya va a salir. El arriben quiere puntos. Y el ya van por eso. Está... Se ha hecho la doble. Y esto debería ser partida. Sí. Sí. Ya están tirando del este, así que ya está ganando. Pero no se rinden. Hasta el final luchan. Nunca se... Nunca llevan 10. Espérate, porque ha muerto Lissandra. Sí, mira, la rival que la han quitado a la triple. La rival que la ha quitado a la triple. Pues nada, muy bien. Muy bien jugado. Luchanada 1-0 para Icagua en la primera partida. Sí, la verdad es que bastante bien. Da nuestra opinión. No me tientes, no me tientes. Tal vez un segundo y entro, que no os veo la cámara. Vale. Voy a decir a Nevan que me vuelva a invitar. Que me vuelva a invitar. Sí. Sí, porque si no, no me deja. Está. Mi cámara, ahora. Creo que tampoco hay mucho que comentar. Partida dominada, de principio a fin, por Icagua. Y Riven comentaría que Riven y Gragas personajes top en esta partida, la verdad. Lo han hecho bastante bien, porque el Gragas ha ido muy bien a las líneas que tenía que ir y poco más que decir. Y lo ha hecho bastante bien. Yo creo que lo principal yo creo que ha sido el tema de Gragas, que básicamente ha tenido gankeos, ha tenido... ¿Por qué no nos quieren invitar? Pues ya has perdido el torneo. Pero la importancia de Buenjungla se ve, por ejemplo, en esta partida. Porque teniendo Buenjungla que sepa gankear las part... Uy, se me va a gankear. Sí, gankear las líneas muy bien. Es muy importante, porque el Gragas ha gankeado, pero siempre que ha gankeado no lo ha hecho tan mal, pero tampoco es que lo haya hecho aquí perfecto, que se haya podido llevar algún aquí, que yo quería recordar. No, pero si quiere... Y tenemos el primer... el primer match point de la final. ¿El primer match point o no será el primer set? El primer match point porque es el mejor de tres, quien gane la próxima partida, si la gane... Ah, bueno. Si es que, corrigiendo a Víctor, que es una persona. Bueno, pero más jóvenes de... No, no lo entiendo, si no lo explicas. Perfecto. Pero bueno, Víctor, hacemos un descanso, ¿quieres decir algo más? No, estoy preguntando porque al final no... Parecía que era mejor de tres, aunque no ha quedado claro lo que han dicho los capitanes, así que les estoy preguntando, no vaya a ser... Estamos diciendo que es mejor de tres y al final es mejor de cinco. ¿Te imaginas? Sí, a lo mejor de cinco. Esperamos aquí. Hasta la nueve de la noche. ¡Yujú! A ver si son mejores de cinco que los deje para otro día. Pero bueno. Nada, no sé cuánto tardarán en unirse el resto de equipos. ¿Y Jesús? ¿Estaba bien? ¿Está vivo? Sí, está jugando. Está haciendo cosas de... Está haciendo cosas de potencia. Cosas de gestiones, sí que con gestiones. ¿Hace cuánto tardarán en crear la siguiente partida? No, pero ya se están... Ya están invitando. Están invitando al capitán del equipo de Kawa, supongo. A sus compañeros. Fíjate... Hablemos un poco de todo. Alicia, te he robado tu personaje en el Pokémon. ¿Qué? ¿Qué? Para juego... ¿Qué tipo? La flor, que no me sale ahora cómo se llama. Ah... ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado. Míralo a ver si me viene. ¿Qué? El tweet. Pero... Es que Jigglypuff es muy cuqui. Es muy cuqui. Sí, la cara de Luis dice que está deseando que juegues tú con Jigglypuff. Pues ya. Se me ha olvidado. Míralo. Me dice que salga con una cara. Madre de Jesús. Pues como la de todos los días. En fin. Bueno, pero a ver qué sucede en esta partida, Víctor, porque... O sea, el equipo de Nevan le tiene que dar la vuelta, el equipo de Kawa tiene que ir a asegurar. El equipo de Nevan lo tiene más cuesta arriba y ahora se ha ido el equipo de Kawa. Pero Nevan ahora viene súper de caído porque perder una partida encima que son las finales eso decae. Decae mucho. Entonces, tienen que olvidarse de la partida anterior para poder remontar esa partida y poder hacer un empate. Porque, vamos, sabemos todos lo que es jugar y perder las partidas de LOL y la siguiente es como empiezas desanimadísimo. Pero, uff. Queremos saber qué lado elige Nevan que al haber perdido la partida les toca elegir a ellos lado. Es verdad. Y rojo azul. Siempre igualmente el equipo de Nevan ha jugado el lado del campo de la izquierda. En el lado del equipo azul. Así que, vamos a ver qué prepara. Nada, mientras tanto se ha quedado buen día. No, sí, la verdad es que sí. Esperamos vernos ver pocas yummies por ahí salvajes. y tuvimos muchas setitas. Alguna Kale también se ha visto, Luis. Alguna Kale. No, alguna Kale. Kale, sí. Me había liado Kale con Kale. Y ojo, que Víctor, no sé si están mirando el Twitch, pero se nos ha suscrito al Pacalobest. al Pacalobest. Al Pacalobest. Al Pacalobest. Al Pacalobest. Al Pacalobest. Dax, no, Dax. Dax. Yo que soy... Pues muchas gracias, Al Paco. Al Paco. No, no, Al Paco. No, Al Paco, Al Paco. Al Paco, ¿sabes? Así como, Al Paco. Me ha salido solo. Bueno, se está empezando a unir la gente, ya, Víctor. Oye, pero podría hablar Al Paco. O Al Paco. Bueno. A mí me hace una, o sea, a mí me hace mucha gracia cuando se suscriben al canal y tengo que decir los nombres porque son como súper raros algunos. Sí, tienes que parar tu momento, ¿vale? Para no liarla. Pero, ¿sabes lo que me pasó a mí, ¿no? Cuando he estado guau? En la final es al mejor de tres, conmigo. Ah, vale, vale. Muchas gracias. Que si son mejor de cinco está, vale, pero nivel 500, ¿esta gente tiene vida? Pregunto, porque yo soy nivel 89 y considero que juego. Ya, pero el problema es que algunos juegan mejor que otros. Bueno, y después de joder mi relación, después de que iludir los hermanos están solteros, chicos. Bueno, igual Alicia, nunca, bueno, mejor dicho, de igual Luis, nunca le vas a joder más la relación a Alicia que en lo que te la jodimos. Pedro y yo la relación de amistad regalándote una Jumi gigante, un póster de Jumi gigante. Madre mía, encima se cae de trozos. Sí, es verdad. Sí. Le podéis haber comprado la sujeción para la pared, también os digo, ¿eh? Lo pidió Pedro, a mí no me metas. La mía fue la idea. Ah, lo pidió Pedro. Madre mía. Si es que luego lo tuve que montar yo, me disteis lo que viene siendo el póster, pero es que es un póster de esto que va en cinco partes. Pero gracias a ellos pudimos hablar, date cuenta de eso. Gracias a ti, Víctor, pudimos por primera vez hablar por Discord. Le tienes que dar las gracias. No te las da, ¿eh? Bueno, pues ya verás cuando este año te caiga la figurita de Yumi. No hay, no hay, te fastidias. En AliExpress sí que hay. Mierda. Hay un fra de Teemo por si queréis comprarlo. O la skin de Yumi busca corazones. Sí, pues si no tienes el personaje no puedes comprarlo. Regalamos el personaje también, no te preocupes. ¡Guau! No será por eso. Sí, de igual, si luego hay que ver si lo utilizo. Bueno, tenemos ahí que uno del equipo de Nevan está enfermito. Desde aquí toda nuestra fuerza y amor para él. Obviamente los de su equipo le estaban vacilando como es obvio en estas edades y en todas. Siempre los vaciles desde el primero y primario los vaciles. Aquí sí. Yo contigo primer día. Sí. Así que me vacilamos aquí, ¿eh? Qué va, yo no sé qué se me va esto. ¿Qué skin me vas a comprar, Luis? Vamos a ver los skins. Te voy a comprar Panteón Panadero. Como me compres el Panteón, de verdad, es que mi relación está Panteón y Luis. Bueno, ¿y qué hay más? ¿Qué mejor cosa hay que hacer? Nada, 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 nada. ¿Qué mejor cosa hay que hacer? Ya nos vengamos Silvete y Inua y yo reventando a Luis en 3 contra 1 con Panteón. Sí, pero eso fue... ¡Qué engañado te lo tienes! Escucha, pero eso fue porque Gon me hizo la TC 14. Sí, la verdad es que en 3 contra 1 contra Gon y Gon se pegó la espantada y le dejó a Luis. Ya, o sea, yo no me voy a preparar nada y de repente tal y digo, ¿qué hago? Y pues en lo más seguro. Y así me hice dos triples. Oye, Víctor, pero ¿cuándo vuelves a jugar a LoL? Que yo quiero jugar contigo. Como ordenador, principalmente. Un ordenador que me soporte el 2. Pero no te lo soporta porque nuestros... O sea, Luis y yo tenemos... Lo soporta pero carga 5 años después y me va pues de aquella manera. Pues a ver si podemos hacer algo o jugar. O no, luego vamos a lo que quiera. Ya no dio por culo la zorra de Ari a Luis y a mí. ¿La zorra de... Ari? ¿Por qué? En el Welry está mucho asco, Ari. Ay, pero a mí me encanta. Pero es que... Es que a mí me encantan los personajes que dan asco. Es que vas a jugar... Tú no has jugado con la Ari en el Welry. Sí, porque básicamente la E es como un quinto de campo. Vale, si hay una línea... Pero me encanta, entonces. Hay una línea. Si esta es la línea, un quinto del campo es la E. ¿Qué dices? ¡Hala! Pero estás súper genial. Y Luxulti cruza todo el mapa. Ah, y van a hacer un juego de LoL tipo Tekken o tipo el Dragon Ball Fighter que tenemos. Que lo he visto. En plan, creo que es oficial. No lo sé. Sí, es que pueden empezar cuando quieran. Sí, estamos esperando a que vuelva del baño. Ah, bien. Sí. Bueno, del baño, de tomarse la mastilla o de lo que sea, porque no... Por ejemplo, la ulti en el Wild Rift, la ulti deluxe, cruza todo el mapa y la de real igual. A ver, la de real. La de real así cruzando, aquí. Pero la deluxe, no, que de repente tú estás en mitad de la jungla y como no... Ay, aunque no se ha concentrado. O sea, como se pueden repetir en el Wild Rift y se pueden repetir campeones, de repente tú estás en mitad de la nada tú solo y ves un rayo de luz y es en plan, este es bueno, malo, ¿de quién? Si no, no puedo verlo. Yo creo que siguen baneando el equipo de Nubal a Feedstreet. Por cierto, Alpaca nos ha puesto... Alpaca, deja de enviar cosas por ahí de Yumi. Muchas gracias, Alpaca. Deja de enviar cosas de Yumi que si no quieres que... Víctor, tienes que mirar el chat de Twitch. A ver, Alpaca, denuncia. Alpaca, denunciar. Denunciado. Y ojo, que el equipo de Icagua sigue manejando a Skindler. Vale, elador soy yo, o sea que Luis no te preocupes. Ya, no puedo hacer nada, bueno, puedo denunciar al chaval, pero puedo hacer caso a Twitch. No, estoy cumpliendo entre poco. Y Elise otra vez. Sí, el equipo de Nubal maneja a Elise. Oye, qué figurita más mona de Yumi para que se caiga por su cumpleaños. A ver, ¿qué es un mal por WhatsApp, Víctor? ¿Es frágil? Es la que la han pasado por el chat de Twitch. Es que no me va. ¿Es frágil, Víctor? Perla. Vale, el equipo de Cagobanea a Trindamed otra vez. No creo que vaya a haber mucha diferencia. A lo mejor, no sé, a lo mejor el equipo de Nubal maneja ahora a lo mejor... Perdona. Igual, da igual a Alicia, y ahora vas a querer robar la figurita, Luis, en cuanto que la veas. Es perfecta. Yo te la paso. No la he visto por Google. Gente, por favor. Muchas gracias, Alpaca. Alpaca, cosas ella, por favor, esto no. Vamos allá. El equipo de... Sigue manejando lo mismo. Ah, bueno. De momento lo mismo. Y Sion. Y Sion, el equipo de Cagobanea. A lo mejor eligen otros ADCs. El equipo de Nubal. A lo mejor eligen otra vez en el mismo equipo y ya está. ¿Te imaginas? Pero no le... Yo creo que no le va... Leona al menos lo mismo. Pero Leona yo creo que no va tan bien porque hay muchos supports. O sea, Leona va bien, no digo que no sea un buen personaje, pero es un personaje que tienes que estar como muy seguro. No sé. No, sentirte que eres indestructible en que lo mueras, pero... Pero claro, es que es eso. Mueres y tu ADC no se puede acercar a los minions y al fin y al cabo pierde fan. Ya, pero tú imagínate una Leona te clama un stun con la Q, con la E, te llega a ti. Sí, pero que tiene que... La doble que amortigua daño y aparte lo aplica. La E que hace un poco de daño y te pega el stun. Sí, pero que lo que digo que debería de haber... ¿Han cogido yo? ¿Han cogido yo? ¿Han cogido de lado? Les han robado. Digo que el equipo... Que parece ser que el equipo de Cagobanea tiene señales de cómo se juega. Ya habrán cuarto o quinto o sexto según la muerte de la anterior. Sigue cogiendo a Seraphim el equipo de Cagobanea, ojo. Les ha ido bien antes. Sí, pero a ver qué hace el equipo de Leona. Claro, lo que digo es que un support con distancia, un support melee, yo creo que ganar distancia. No hay support, ¿no? Sí. Yo creo que parece que el equipo de Neva tiene que jugar algo más ofensivo y debe intentar ganar rango, rango, bueno, tener el mismo rango posible. Sí. Y aparte la cristiana con la E, no, no. Eso revienta. Y con las subedobles. Bueno, Rays. puede ser. Rays. Bueno, el equipo de Neva opta por un calvo. Un mago calvo. Un pitufo calvo. Vamos a ver el equipo de Icagua. Todos los pitufos son calvos. Bueno, pitufina. Ah, pero es pitufina, no pitufo. ¿Y papá pitufo? Papá pitufo tiene barba, no pelo. Ah, o papá pitufo, no sé. ¿Y ojo? ¿Les van a dar clases de jugar peli y garba? No, a lo mejor lo harán a los otros de jugar Tristana y el otro campeón. Vamos a ver qué buena Icagua. Gamplot. Bueno, no es mala, no es mala, pero a lo mejor por la R que ha intentado mucho y le fastidiaba a lo mejor. El equipo de Neva que van a ir. Camino. Por nada, banean dos tijeras el equipo de Neva y el equipo de Icagua que vanía a King Kong. En plan van a ser los tops ahora los baneos. Sí. Hombre, el equipo de Icagua tiene una mer, sí, un gran plan, Bukot y el equipo de Neva solamente Camil y Ligón. Pues que Camil da un asquito. Había bloqueado a alguien. Lisandra. Creo que el medio es avanzado. Pero normal también, porque es que la Lisandra llega a todos lados. La R Ya, no, sí. La E que te pega el palo. No sé qué hace. Ya, es que hay que saber a jugarla muy bien. O sea, hay algunos personajes que los tienes que saber como jugar muy bien y adiós. O sea, de las mecánicas... Uy, adiós. Yo creo que cogen a la... A la Depre. A la Jordel Emo. Tenemos a la Jordel Happiness y a la Jordel Emo. Así que... Son muy parecidas. O sea, el diseño gráfico es muy, muy parecido. Y la estatura también. A ver, tío, son Jordels. Y ojo que ahí estaba lo que estaba pensando yo, una fiora. Una fiora que es parecida a la Camil, pero... Pero la fiora mete unos críticos que te deja piensa. Bueno, así tenemos a la Jordel que tira bomba y a la Jordel que se tira escuchando a Van Essence todo el día. Sí, ¿no? ¿Tengo que tener nervioso? Quizás no. 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 Se ha arrepentido. Bueno, no. Y ojo que falta el top liner de Kawa. Una Kale. ¿Kale? Bueno. Un contrafió ahora ojo. Pues sí, le va a echar un par. Vamos a ver a que le va a echar un par. No dirás, Luis, que tú has jugado mucho a la Kale. Sí. O sea, era mi primer Mane. Y yo últimamente en Mane. Bueno, ahí intenté echar una partida pero me tuve que ir por culpa de alguien. No miremos a nadie. ¿Quién? Que no sé si estoy reportado, por cierto, que no, que a lo mejor me van a ir a ver. No, no lo ves. No, no lo ves. Imagina, cierran la cuenta. No. Pues le digo que me compres todas las skins que he tenido. ¿Pero tú me quieres dejar en la ruina? Pregunto. ¿Podrías haber venido a mi casa últimamente? Ah, bueno, claro. Vamos a aceptarnos en esto, yo creo que va a ser lo mejor. No queda unos segundos, podéis seguir discutiendo. No. Estoy fiel a Martelol, No. Bueno, vamos a ver, a ver, ¿qué quieres, Víctor? Tú comentas un poco el equipo de Nevan y yo el de Ikawa. ¿Y yo? ¿Y tú? Yo hace un montón que no juego, yo no tengo ni idea ahora cómo van los campeones. Vale, pues... Lo mejor que te ha dicho a ti. Pues que lo haga lo cacornio el equipo de Nevan y yo hago el de Ikawa. ¿El Nevan es este? Sí, esa es la vez que lo he explicado. ¿Pero cómo se llama el otro Ikawa? ¿Nevan? ¿Nevan, pero el otro? Ikawa. Ikawa. Sí. Me encanta la conversación que estés teniendo. Su realista es original de Nevan. Bueno, hago yo el de Nevan y tú el de Ikawa. Bueno, yo me gusta más Nevan, que no sé decir Ikawa. Hazlo. Hazlo, por favor. Hazlo, ya está, eh, ya está. Oye, pero Bex y Diego no tienen historia. En plan, Bex ayudaba a Diego, ¿no? Sí, en la historia de la historia de los decenarios. Es que no lo sabía. Y Bex es la única amiga de Diego. Pobrecita aún. Que tiene una amiga. Qué emotivo. ¿Quién? Venga, Alicia, que ya fue momento te viene a por llenar un minuto cincuenta más. Vale. Como dijo. Cuestén. Para ver si tienen esquina. Las skins son importantes, todavía no las tenemos, muy mal. Tenemos la Tristana y la Leona que van a ir a DC, el Ryze va a ir medio, Diego Jungla y Fiora Top están como súper definidos por las líneas. El Ryze como es mago y tiene, bueno, es que Bex, Bex es medio. Sí, ¿no? Tiene pinta de ser medio. Que a lo mejor se cambian por ser así medio. Lo que lo he visto mucho jugar. Supo, pero como son rango van a estar yo creo que en igualdad de condiciones el Ryze y quien sea de medio de otro equipo Fiora y Kale creo que Fiora tiene un poco más de ventaja en ese sentido. Sí, a ver, básicamente en el equipo de Kale pues eso, Jarvan Jarvan 14 está obviamente de jungla que imagino que seguirán jugando su por jungla sustain que es linda de C Serafin su por Bex me imagino que será medio aunque también se la ha visto de vez en cuando un poco en top pero no estaba definido todavía así que yo creo que jugará medio. No lo sé. ¿Y Kale top? Para mí Kale top jugarla contra una Fiora es casi imposible. Es complicado porque la Fiora tiene mucha movilidad y aparte que te mezclan los críticos. Sí, yo una vez jugué Kale contra Fiora y me machaco o sea yo me rendí de la partida porque es que no podía más no podía hacer nada le daba la SES a lo lejos y poco más. Sí, y yo creo que Verlice tiene buena partida contra Fiora Sí, a distancia de distancia eso bueno, lo que nos importa las skins. Para algunos la moda vamos a ver. Hombre, es que la moda es muy importante. Vale, si quiere que haga esto algún día. Sí. Ay, me gana la tripa. ¿Pero venimos a tener bubiada la partida? No, no, por eso que no. No, no, Bueno, vamos a ver. A ver, tenemos de skins el Rise fuera. ¿Pero qué no pasa nada por el Trabajo? Pero Jarvan y Kaylin tienen la misma skin, eso me lo montó. Deberían haber jugado todos Fiesta en la piscina aunque no tengan. Pero fíjate, vemos a la Camille y al Rise con Teleport. Leona que siempre juega con con Prender, Fiesta con Flash. A Bess la vemos con Prender y a Kaylin con Teleport. Y bueno, ya sé si me quitan esto. Es que no hay un punto hacia con el con con el con el ¿Víctor, estás ahí? Sí. Ah, en plan... No, es que parece que Jesús está hablando. No sé. No sé si va. Por cierto, no sé. No me escuché y creo que se nos ha quedado bubeado del todo. Sí, ¿no? Bueno, no. Vale. ¿Irán bien los objetos esta vez? ¿Irán bien las kits? No sé. Lo veremos después de la publicidad. Vente, vente, Jesús. ¿Irán cuando tienen que morir? ¿Eh? Si morirán cuando tienen que morir o cinco horas después. No lo sabemos. Ay, tiene el croma azul de matadragones. Estoy obsesionada. El equipo de Nevan que va a hacer invade al Blue del equipo... Mira. Al equipo de Nevan, o sea, el cabo que va a hacer invade al equipo de Nevan por el Blue con la parte de arriba. Yo también. Voy a colocar un poco esto, que esto está un poco macho. con los ADC su... 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 Uy, si horas se puede encontrar la tarta, ¿eh? Sí, se va a encontrar la fiesta a la piscina. Total. Pero, literal. La tarta, la tarta. Están esperando ahí la figura de algo. No, se han ido. La figura de la cualidad ahí como ha quemado. ¡Ay, hola! A la cual en el dragón. Pero fíjate, por ejemplo, el equipo de Ikawa van a ir siempre juntos. A ver si no se han recatado a que a lo mejor le hacen invade a ellos. Bueno, mientras tanto, el Jarvan que hace red por la parte de arriba. ¿Y el viejo que ya ha acabado en red en abajo? Creo que van bien los objetos, ¿eh? Porque la serafina cambia de un guard al ente del oráculo. Bueno, y la serafina que seca lo suyo grabando las cus. Y ahora vemos como... No, claro, es que ahora sí tienen que acercar los dos. Pero es que Fiora va a ganar seguramente la línea. Ahora Tristana no se puede acercar tanto y no puede farmear mucho porque son muy a distancia. Y volvemos arriba con Fiora que va a atacar a la que seguramente le haya pedido. Y va a ayudar Jarvan pero se ha ido. Ah, no, ¿va a ir detrás del rey? Va a ir detrás del rey Jarvan a no ser ahí a Fiora, a Trampita. Y ahora que puede estar bastante mal ahora mismo. Sí. Sí, porque si se acerca Jarvan va a tirarse y va a morir. Bueno, vale que verlo porque no tiene la ayuda. De momento no tiene la ayuda de Kale porque no puede. ¿Sabes? ¿Qué pasa a esto? Ah, y viene Diego se lanza el flash y la primera sangre para Fiora para Nevan y Diego ahora va a matar a Kale. Debería. Y voy a meterla. No, no lo enseñen. Por cierto, el marcador de Kale parece que me viene. Sí. Ah, y no la mata. No, se ha tirado el flash. Se ha tirado el flash para esquivar la... ¿Dónde está? El ataque de la decisión. No, la verdad, bueno, espérate que le van a hacer el... Querían matar a Kale pero al final el Diego no ha podido y se va. Y no va tan mal Chistana de Minions. No va tan mal como en la team. Yo sé que es más cerca. Bueno, pero date cuenta que la pasiva de Chistana es precisamente cuando un niño está a poca vida y lo mata que da una explosión que hace daño y no tiene. O sea, entonces eso tiene mucho que ver. Y creo que efectivamente la Fiora se atira del teleport y la Kale tres cuartos lo mismo. Guantazo que le pegaba Kale y la Chistana. Y vemos la pelea de Fiora y Kale que debería de ganar Fiora. Sí. Bueno, creo que se va a ir por si acaso. Pero en cualquier momento Fiora mata a Kale. Es menos mal que tiene la copia de tu opción. Y Argan vemos cómo se está haciendo los... Y ojo que Viego va a llamar a la puerta. Pero no, no entra. No, no. Es que le pasa todo mal, ¿eh? ¿Quién? Kale. Kistana. Kistana, bueno, sí. ¿Qué quieres? No hace la gente que sabe cómo comprarla y bueno, ahí... Uy, la Kale. Uy, la Kale. Pero Fiora debería de irse. Y yo, bueno, es que está ahí y Leona no debería de haber ido. No, si va a buscar a la Kistana. Ya, pero... Ahora Leona está sola ahí con todos los niños. Yo no debería matar con los tres pero no han querido. No, no han querido pero a lo mejor porque piensan que a lo mejor uno de los tres tiene que morir. O sea, entonces a lo mejor han dicho no vamos a... Y Rex y Ray y Ray que sigue bailando en medio de la pista. Pero es que Ray hasta que no... hasta que no sea nivel 6 y si tenga que tenga manada y se va a hacer dragón el equipo de Kawa. Primero dragón para el equipo de Kawa de montaños. Va a baquear y vemos como en el medio se ha ido y se queda Tristán abajo con los ADC y su port de Ico. ¿Cómo ve la partida? Fíjate lo que llevan ya que llevan como llevan como pero como o sea llevan 400 de de lo más pero ahora mismo va a ser muy poco. Ya eso es muy poco fíjate la Kelly lleva más fan Jarvan igual que el Diego con Mild igual clavado y bueno la Kelly sí y luego Kelly lleva menos obviamente porque no puede hacer tanto daño al principio como la hace ahora pero luego que Ile escala y se está y se hace todo el mundo que se haga hace todo el mundo depende del personaje Leonas te acaba de tirar va a luchar o ha intentado luchar pero se sabe porque no pero es que ha entrado muy mal porque la Cristiana justamente estaba funcionando desde la parte de atrás o sea al frente de los de los minions enemigos cuando tenía que estar un poco más cerca para poder aplicar bueno poder llegar a dar porque es que se ha tirado se ha tirado a Leona sin sin tener cuenta de la DC que estaba súper lejos se va a tirar otra vez Leona y va a hacer lo mismo de antes pero Leona se tira se tiene que tirar la otra sí pero la ha hecho y vemos como en el medio Diego va a ir por detrás va a saludar y se la pueden hacer perfectamente yo creo se la hacen por los pelos y por los pelos y arriba escucha Fiola tampoco va tan mal o sea que himno va tan mal no pero vemos como que al final se va a hacer a Pez que se pueden jugar a la Pez también tanto a Pez como a Dez y me gusta más a Dez a ti te gusta como tú eres ADC entonces te gusta hacerte más a Dez ostras ¿qué dices? ¿se hacía pausa? ¿cómo? espérate ¿por qué es esto? han callado un pause nuestro support nos ha callado pausa todo el rato va dale sí como que se ha puesto en pausa debido a los jugadores creo que era el support de Nevan que estaba que estaba jodido qué bueno por una partida que va bien el directo del del LOL ya pero no sé a lo mejor no sabemos no sabemos lo que tiene vale no sé sí pero te quedas así como diciendo yo porque ¿qué le está pasando se lo hace Fiora? sí está un poco mal hecho lo que ha hecho claro es que ahora va a ir claro ¿ha parado la partida? solamente es a mí tienen que otra vez ahora 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 era para que viéramos el hijo que le ha hecho Fiora a Kale en cámara en plan parado no habiendo serio no nada o sea desde mi punto de vista o sea como antiguamente Kale vale yo creo que a lo mejor tendría que haber alejarse más sabes y tirarse la R porque si te tiran la R si no si no te ha salvado no tiene sentido y vemos como Jarvan pues intenta de algún modo intentar matar a esa Fiora porque sabe que se ha quedado poca vida y que eres aquí y el Raiz lo está haciendo bastante bien ahí no sé el Raiz se está aguantando está aguantando sí por cierto y nos hemos perdido si no me equivoco una kill de Raiz creo no ha sido la que la de gankeo de Diego a ver a la línea en medio y mira que la Fiora se está haciendo el chupasangre por fin se ve los objetos que iba a las grabas del Shaker obviamente para tener más velocidad de movimiento y velocidad de ataque y abajo van bien tirando las placas de la torre haciendo un boquete y va a venir Kaylin pero creo que no va a suponer ningún problema porque Diego va a entrar por detrás o eso creo no se va a dar la vuelta si van a otra placa creo que se iría se tiene que ir porque viene Diego y ayudar a Diego creo que va bastante muy bien y se lo va a preguntar directamente al jungla de Nevan que está haciendo la robadiña en la jungla de no la jungla de Nevan lo he hecho al revés si lo he hecho al revés completamente y Fiora se va a ver en grandes peligros ahora mismo la van a hacer dos hijos bien hecho por parte del equipo de de Kawa y madre mía la Fiora que sí que se ha gastado el flash la cool y todo lo que quiera pero ha salido viva y la tiene y la tiene inquietiva la R pero no no por cierto el alto en la calle superior bien planteado sobre todo para ayudar a esa Kale con esa Fiora que sabe que va a tener mucho peligro así le da ventaja a Kale que lo que tiene más dinero seguramente segundo Drake para Nevan es viva de viento sí no por lo menos y seguramente Boomer sí no muere pero se deberían llevar a clases que está bien picado y deberían caer varios de Nevan no se gasta en el flash se gasta en el flash mejor mejor no sé yo sí Kike que ya tiene velocidad de movimiento y ya pega un poquito pero bueno pega un poquito bien o sea da más rápido pero no pega tanto ¿sabes? queda rápido ahí llega y su norma ha hecho en raíz con la ulti dime dime llegaba a raíz con la ulti con el acceso sí ha hecho dentro de la norma o como dicen algunos entraba aquí y la león se la puede llevar si está mal si es así o a serafín casi se la puede llevar y si se lo hace bien se hace la doble pero claro no tiene no tiene nada y está en botón encima ha caído una trampa pero esta vez ahora se lo hace bien o si si no 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 se va y veía que casi cae en la trampa y mirar solamente con las placas y los heraldos dos mil de oro por encima a ver sinceramente yo pienso que esta partida se le ve mejor aquí un poco o sea se le ve mejor mejor que la partida anterior si pero fíjate yo creo que le viene bien eso a fiora porque fiora dentro de lo que cabe puede farmear mucho mejor más tranquila farmear un salvazo un salvazo y subnormal o sea que raro que no se haya escogido un segundo y vamos a aportar ¿ves? no sé ¿qué estará haciendo ahí? ¿estará esperando? tiene que estar esperando no puede hacer nada ahí ah porque quieren ir a por el RISE todos o ostras pues la ha hecho bien pero han ido tres personas por RISE eso significa que no ha hecho bien no ha hecho bien si muere puede morir si le tiro a la R si a ver si van a morir siguieron eso pueden acabar muriendo los dos ahí está va a morir también Santana si no no eh sigue a escaparse no yo no ha fiora con las PUS no eh yo no ha fiora con las PUS ahora 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 si adiós a ver si pueden atacar a la PUS un outie de Katelyn ya a punto de llevarse a Nevan y Tristana que tiene poca vida que debía ir a comprar pero fíjate esa team file le ha venido bien a Katelyn porque Katelyn está haciendo explico estos datos sí sí y es lo que va a seguir haciendo sí bueno pero se lo podría seguir atacando no en el fondo tiene más daño ahora mismo la Katelyn sí pero cuando estaba ahí parada podía haber seguido pegando en el segundo que está están cambiando un poco las líneas Fior y Rice a lo mejor sabía Fiora que como Katelyn ahora pegamos de lejos se han cambiado las líneas bien visto la verdad es que no me he fijado eh bueno también vemos que pues eso también vemos que el equipo de Ikawa por lo que vemos ya ha tirado las dos torres de top sí que eso da una ventaja bastante buena para una Katelyn que la Katelyn lo interesante de Katelyn es verla en late sí porque porque es que Nerly es súper súper peligroso enfrentarse uno o sea uno contra uno yo no te digo de uno contra dos y que van a seguir por medio para ver a ver si pueden tirar esas dos retos o luchar donde el dragon salido cuando el dragon sale en sí 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 pero van a ver si le dan dos en un segundo sí pero creo que de momento no van a luchar se están centrando en la línea de abajo y el Rice y Katelyn están en la línea de arriba creo que van a estar solos el Rice va a intentar alejar a la Katelyn parece que priorizan el dragón de momento sí bueno sería lo suyo para salir un poco con más ventaja para el tercero y Katelyn que ha dado la vuelta para desprestar a Rice y Rice ah van a hacerse en el alto pero Katelyn va a seguir también el dragón por el alto va a cambiar el alto por el dragón sí Katelyn nivel 11 que ya ha pegado un poco más hace de año nadie ya sí deberían claro es que está aquí ya no pero ese torre trazo ese torre trazo le ha venido muy mal y claro lo que esperas de que les esperaba un poco la R para tener poca vida y que se acerque el Rice la H va a estar bien Rice está en medio bastante bien y van a intentar hacerse el dragón si el dragón yo se lo he hecho ay estoy yo tonta Diego va por la Katelyn y Yabron va a saludar a Diego le voy a decir alguien con Diego vale ya están yendo entre el dragón y el rey a rey no y ojo que el japan tiene que salir por él lanzate el rey se ha fallado a ver creo que Nevan puede salir aquí aquí está o de rey a rey muerto buenos flashes buenos flashes ahora vamos a nos van a presentar a Yervan noveno sí ya 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 lo ha hecho bien Leona la ha pillado justo en el momento pero bueno eso fuera porque tampoco puede luchar con cerca de la torreta y ahora va a intentarlo con Kane que nos ha tirado la R bueno en flash que ya reventa ya lo ha hecho muy bien quedando más espacio para que no llegue le harían de ir a top porque tienen la línea fatal pero no tienen por qué porque tienen ahí un medal que va a tirar ah bueno ya está el rise ahí para ir a top y el Yervan y la Leona que se sacrifica sí se sacrifica para dejar la pistana fuera y el rise que viene con unos trozos de magia para enseñarle a la Kay sí y la Kay que rota intenta rotar intenta rotar Kay lo que está haciendo es dar vueltas a la jungla para distraer un poco al rise y volverlo alineando no yo creo que simplemente intenta parmear porque lo que te interesa ya bueno pero eso lo he dicho para el tema del break que igualmente yo creo que igualmente lo que ha sido se ha mostrado y los otros se han dado cuenta de que ya que están haciendo ellos el break pues que nos mostremos nosotros el medal pero date cuenta que ahora viene la Fiora y se tiene que ir por otro lado vale y creo deja a Rise primero no no tiene que salir vale por cierto Víctor una cosa Gale tiene una una animación de estas de voz vale que dice ¿por qué ya lo ambamos? ¿lo tiene? vale vemos como para despejar la zona del break y está ahí por ahí Vex así que tienen que tener cuidado porque va a siempre la popa bueno Vex se hace el tipo si aparte de la pasiva que tiene es tremenda es un personaje nuevo del año pero funcionan casi la la partida la tiene muy cuesta arriba ¿vale? si esta vez esta partida se han puesto los ánimos a tope y el Rice lo está haciendo bastante bien del equipo y Viego ojo que tiene 300 de salto bueno pero Kaelin del equipo contra 300 sí pero tampoco se ve como como que alguien esté cargando mucho la partida o sea la Kael pega y la Kael la tienen que y Tristana va a ir alrededor van a intentar matar a Kaelin o la Tristana ha matado a Kaelin Kaelin se ha echado 2 y 3 pues me van a tener que tener cuidado con esa Kaelin ya que van a poder tirar mucho sí que solamente queda Viego y no se puede ser decisivo no esto puede ser que son 5 segundos que no tampoco son 50 van a tirar una torreta la de medio y la de top seguramente la de medio fuera y la de top y también inhibidor sí inhibidor torreta de top inhibidor de top pero creo que una de las 5 ganaría en EMA por ser Viego si es que la cosa es que el equipo va a troleo que acabamos de ver eso es un report para algunos bueno la vez que me falla también tiene una tontería ¿me ha jodido? que sí ha estado haciendo eso pero van a luchar el Drake tiene que lucharlo este era el Tejero la leona que ya tiene que salir es que si no que la leona que tiene tiene un Solari ovex Solari el Chaleca ha tirado ovex y creo que ha sido un gran fallo la verdad y Fiora que va a por top para poder limpiar niña y tirar la torreta Kelly muerta y Feracín por eso te va a pasar sí pero Fiora no va a poder hacer mucho porque ya Key llega y se la se la puede es que ahora mismo la que da miedo es la Key sí Maya fallo Maya fallo de la tristeza Maya fallo de la tristeza que se ha puesto cerca del War y que venía muy y Diego no va a seguir y Fiora llega el momento de que Key se la va a comer sí pero o sea no sé si lo estás viendo Víctor pero mira la Wii que lleva el Diego ya desgarrado divino me cano me cano espada punky que se llama si mal no recuerdo se va a pagar dos curaciones que te da vida y te da cargo pero y Tristán y Fiora se van a enfrentar a Key porque porque una sola no puede no puede no pero igualmente la tienen mucho respeto no se acabe y el Heraldo se le va a hacer el tipo de mira cómo les ha dejado todo y espérate que no se tire a la vez así lo han hecho muy bien les ha distraído para que su equipo se haga el varón sí pero es que no es 6-4-0 el Diego no ha muerto todavía y Ray se la no no se lo sí partido de ping pong bueno a lo mejor se lo puede no si antes digo que Diego no va a llegar a morir pues toma que la Kelly le puede morir no puede a lo mejor si muerece así y ya van sí pero de ahí pero ese varón no les va a servir de mucho que la han cazado que la han cazado se da cuenta la Kelly que bueno está haciendo bastante bien Ray y no se me da cuenta la Kelly bueno al menos ya hemos llegado al minuto 24 que creo que la partida anterior se había acabado desde el 22 sí hasta que esta partida promete el problema Kale no Kale nivel 16 y lleva y lleva el el este de que robó la vida de AP que no me acuerdo de dar el nombre y el siguiente el siguiente Drake lo tiene que pelear por narices Neva sí 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 pero es que fíjate o sea la Kelly lleva ya la mitad de la hoy o sea mientras que la fiebre lleva un objeto y las bocas y el resto o sea de claro me dices el fan y todo y las kills y que también tendrá objetivos y torres claro pues a mí me hace aquí la Kelly lo ha hecho muy bien es que la Kelly lo ha hecho muy bien que él está muy ahí y tirada la torre es que le da igual y Rice lo hace bastante bien se puede no bien hecho bien hecho bien hecho por parte de la vez sí yo creo que el mejor cuadra ahora mismo es el Rice del personaje y Tristán ha conseguido escapar del Jarvan 81 pero si es que no nos quedan torres a Neva pero para mí fíjate lo mejor ahora mismo en esta partida posiblemente sea la Kelly sí no lo ha sido está pero Rice y Kate les van a tener el puesto pero vamos a centrarnos porque es que la cosa está en que a lo mejor ya tenemos campeón a ver si la Kate no la lía mucho se vuelve vulnerable y ahí la Kate pues se va y ojo que Kawa y Kawa está haciendo el machete y ala sí ya ha acabado ya ha acabado la partida ha acabado no tenemos un final épico bueno pues esto ya está más muerto que perdido pues Kawa campeón de la LRS sí pues nada y Kawa campeón damas y caballeros Víctor quiere aportar cosas decir algo todo emocionante un poco más de lo que habéis dicho Kawa campeón madre mía un poco más de entusiasmo de garra bueno pues como no me va el dolor problemas que no descubro ahora no entendemos no entendemos a ver suponemos que es porque acaba la partida ya obviamente pero tiene que cargar tiene que cargar pero bueno está claro que Kawa ha sido campeón la verdad es que ha sido clara victoria o sea ahora de repente yo ya lo he puesto y ahora de repente carga y están en la tabase tirando la base te imaginas y ahora pone ah pues no sería la primera vez que alguien la carga delante de la cámara así que pero bueno nada pues esperar no sé no sé si salirme salte ¿no? me rindo mira creo que se te ha creo que se te ha quedado pillado el lol en plan no pero si es que va o sea no es o sea va ¿veis? sí pero no puedes dar a salir no voy a dar a salir ya hago lo que todo el mundo quiere que me salga no te preocupes no te sale pues nada Víctor que hacemos una entrevistilla por ahí o y no sé si hay alguno de los capitanes preparados para entrar yo como me diga si quiere le invitamos voy a decirle a Nevan que toca entrevista vale y a ver llama a Jesús Jesús además creo que está en el server o sea que sí están porque creo que ya no está con entrevistado buena aportación Jesús de Nevan sí de Cagua no hay nadie que en el server pero vamos a pasárselo y ya está de Cagua no hay nadie en el server no se lo puedes pasar tú o sí es quien y yo vale porque yo estaba viendo tal vez el el no no lo abras me fijas no hombre pero era para lo otro bueno ya está la visión ¿sabes? bueno mientras tanto Víctor gran admirador del humor os contaba unos chistes bastante chulos si es que deja si es que deja si es que deja de buscarlos por el mundo estoy hablando para ver si te han hecho vale ya vale ya están metidos los dos vamos a mover hay que invitarles yo no puedo moverlos fuera caster vale ya está con nosotros Neva no sé si os queréis poner la cámara o algo para que podamos poneros cara no gracias no 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 yo veo que eso sale un poco galete Víctor ¿empiezas tú? empieza tú mejor tienes que saber más de lo para preguntar vale si más de lo para preguntar gracias bueno lo primero daros la enhorabuena a los dos gracias por participar gracias por mostrarnos vuestras habilidades por jugar estas partidas la verdad que nos hemos pasado como niños pequeños en una tienda de chuchis y la verdad que está muy bien o sea tanto el nivel táctico de Kawa para banquear como como la gran agilidad de los movimientos del equipo de Neva me ha gustado bastante pero no solamente en estos dos partidos sino también en los que en los que habéis jugado ambos equipos y la verdad es que me ha gustado y bueno quería ver un poco saber un poco cuál es vuestro resumen del torneo de cómo lo habéis llevado como equipo cómo lo habéis llevado a nivel táctico a nivel de preparar cada partida de todo un poco en general si queréis vamos primero con uno echarlo a pie estamos primero no sé si se me escucha bien se me escucha bien yo se me ha hecho difícil porque estoy ahora mismo justo el torneo me pilló cuando me estaba mudando de la península a las palmas de gran canaria y se me fue bastante difícil porque claro entre el trabajo que me mudé y tal pues se me hizo muy difícil y aparte de que estuve en Fendig y tal y son mucho más trabajo muchas más horas entonces se me ha hecho bastante difícil pero bien a ver me lo he pasado bien me he aprendido muchas cosas porque realmente yo en LOL hacía muchos años que no jugaba jugaba muy poquito o sea llevo desde la beta casi de la beta jugando pero tal vez tú era muy pequeña y jugaba de vez en cuando he aprendido un montón porque mi equipo también sabe más que yo entonces me han enseñado tal vamos aquí tal vamos allá la verdad es que somos amigos y y lo que es la comunicación yo creo que mi equipo en comunicación estamos muy bien sabemos dar llamadas muy buenas sabemos como nos conocemos entonces sabemos cuando por ejemplo alguien está por ejemplo tilte me cago en la puta tal pues ya relájate tal que sabemos como calmarnos como hablarnos y tal entonces yo creo que un punto positivo a mi equipo ha sido eso de que somos amigos y y sabemos como como vamos a jugar cuáles son nuestras cagadas y tal no sé ya decirte yo por ejemplo he estado este año jugando jungla yo por mi parte sí no he podido jugar quimbre pero bueno no pasa nada o sea no sé casi en todas las partidas en todas las partidas menos en una y en esa partida no iba jungla me iba a de carry porque virus no está precisamente o sea que justo en esa partida que podía jugar yo voy a coger a Kindred y me dijeron pero que vas a coger a Kindred si no va a jungla yo me quiero coger a Kindred pero bueno bien no sé no sé qué decir a ver hay cosas que yo ya le he dicho por el grupo que no me han gustado pero bueno no pasa nada es un torneo amateur no pasa nada sí y a nivel de y a nivel de nervios de preparación antes del partido de antes del partido de ver como le entro yo primero le ataco yo voy a por la equil o voy un poco más a asegurar cómo ha sido a nivel de nervios de todo eso la verdad es que hemos estado muy tranquilos es que justo estábamos hablando de en plan yo si estuviesen escuchándonos en llamada pareceríamos monos porque en realidad estábamos en plan guay estábamos riéndonos y estábamos como monos hablando no hemos tenido muchos nervios la verdad a ver yo si yo si quieres que sea sincero vale o sea a mí me liaron una vez tanto el personaje que tienes ahí Víctor como otro compañero que es Gond que iban a jugar un 1 contra 3 porque Gond se se vino arriba dijo me he hecho 1 contra 3 no sé qué me digo vale pues yo lo gasté y al final Gond tuvo un problema con el ordenador Gond si estaba haciéndome en ese programa es más que sí sí creo que sí vale o sea igualmente al principio nos estábamos riendo yo estaba súper nervioso yo estaba diciendo y que nadie cesa o que me voy a coger nosotros estarían pues mira tú haces esto yo le tiro esto bueno ahí tienes a Víctor que he visto también como o sea yo creo que siempre el tema de nervios afecta un poquito pero una vez que ya entres en partida pues eso y nada me imagino que ya un poco como os llevéis en el grupo me imagino que empezaréis con las jajas y tal o sea no sé ahora que me ha venido a la cabeza no sé cuál ha sido el problema que ha tenido uno de vuestros jugadores que estaba enfermo creo que era el que ha pausado creo que sí no sé qué ha pasado es porque es que está solo en casa él vive solo creo recordar y le estaban llamando a la puerta entonces eran plan pausa 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 porque le tenía que llegar un paquete urgente era importante entonces ha dicho Dios que es que estoy solo que nadie puede abrirme la puerta y es un paquete urgente entonces nos estaba diciendo pausa pausa por favor pausa entonces hemos tenido que pausar corriendo porque en realidad no sabíamos que le había pasado y dice Dios que estoy solo en casa y me tenía que llevar un paquete urgente y yo vale vale no pasa nada bueno vale vale si quieres Víctor pasa al otro equipo o sigues preguntando con Evan no pasa pasa vale pues hola holas no sé cómo te llamas buenas David mi nombre es David David vale pues bueno hola David encantado encantado igualmente qué tal bueno lo primero decirte enhorabuena tanto a ti como a tu equipo muchas gracias me imagino que tú eres el capitán de Cagua sí y nada pues pues primero pues eso coméntanos un poco la experiencia del torneo que te ha parecido cómo lo habéis llevado como equipo a nivel personal qué cosas os han parecido bien mal lo que sea vale y nada haz un poco de reflexión y a ver te comento a ver al principio cuando nos inscribimos en la liga básicamente contactaron con nosotros lo vimos con muy buenos ojos porque había un nivel bastante equilibrado y esto va a estar bonito y y bueno de ver y de jugar e incluso participar y luego si hace las sumas de que por ejemplo el equipo de Nevan está muy bien construido desde muy buenas bases se nota que tiene muy buena comunicación al igual que él te hablo de los otros cuatro equipos cinco que hay aparte en general hay muy bien nivel están muy equilibrados pero bueno al final a base de entreno a base de constancia como dice el otro y de estudiar a cada persona individualmente y colectivamente pues flexible y además pues ha llegado a a esta final hemos tenido la suerte de participarla y ganarla y sinceramente darle enhorabuena a los administradores a la competición por la organización y a los equipos por luchar y estar ahí y obviamente al equipo de Nevan llegar a la final y luchar por ello la verdad que es un juego muy bien y nada y de resto personalmente pues ha estado un poco difícil porque han salido cosas como trabajo y demás pero bueno con un poco que se juegue un poco que se entrene siempre es sumar y con que sume un poco pero se suma y esa es la cuestión se ha llevado bien se ha llevado a cabo y han salido los frutos y poco más de verdad no sé qué más decir nada muy bien si quieres pasamos un poco a la estrategia que habéis tenido para esta partida no sé si teníais algo pensado o ya después un poco después de estudiar un poco al equipo de contrincante y todo eso ¿cuáles han sido las estrategias que más o menos habéis intentado llevar? a ver en líneas generales la verdad que sin desprestigiar obviamente a los demás equipos para mí el equipo de Nevan es el que más merecido tiene esta área en la final ya no solo colectivamente sino porque individualmente por ejemplo Nevan puede jugar tanto a De Carri como lo ha jugado puede jugar el Wacken puede jugar jungla puede jugar top puede jugar medio es decir tiene muchos swaps tanto ya no solo personalmente en líneas también en campeones entonces te lo ponen muy difícil a la hora de draftear y tener algo pensado es mentirte o sea sí te puedes tener algo pensado en qué jugar o cómo jugarlo pero te pueden hacer un cambio como fue la primera partida que nos sorprendió y nos trastocaron un poco los papeles por suerte salió bien y tuvimos la suerte te digo de llegarnos el primer partido de una manera pues sorprendente porque no nos esperamos la verdad ese cambio de línea ni cambio de rol pero ha salido bien y nada pensado el graga fue un poco de flash pick por el tema del medio que bueno no sabíamos qué picar de primera y bueno pígate un graga si jugamos a P medio si no tanque y si no lo que Dios quiera y poco más y de resto pues nada fuimos picando por comodidad sobre todo ya no solo por composición sino por comodidad y en la tercera perdón en la tercera en la segunda en el segundo game fue un poquito más a anular al equipo enemigo por ejemplo sabemos que Waken no sé te digo no sabíamos si íbamos a ir jungla si iba a ir top entonces le cogí Harvan para que no lo jugara luego Seraphine para hacer un poco el combo Vex para en lugar anular lo que van a ser los AML como hacer Fiora Viego y Leona cuando se tiran Kyle para sustain es decir un poco esa fue un poco más pensada y un poco más planteada pero fue un poco de anular y ver qué piqueaban y ver con qué nos sorprendían la verdad porque no hay nada fijo en ellos la verdad campeón de campeón campeón de rol o sea es sorprendente la verdad la verdad es que subirte y ver todo lo que habéis trabajado todo lo que habéis estudiado ha salido tenéis bastante estudiado los equipos ahora mismo en especial a Nevan que es el rival con el que os habéis enfrentado y yo voy a hacer la última pregunta y ahora pasamos a listo que seguramente que tendrá 101 preguntas todas de por qué no habéis cogido a Jumi ninguno de los dos equipos qué ha pasado con la fiebre de banear a tops ¿con la? fiebre de banear a tops bueno así que estoy sin ser porque nuestro top laner odia jugar contra Trinidad dice que está muy roto que es un campeón muy roto muy fácil de usar y que por mucho que sepa jugar contra él te va a ganar por muy por detrás que está está muy roto te hablo de Trinidad en específico y de resto pues fue un poco de anular a una línea porque en general lo que sí tenemos claro es que individualmente el equipo de Nevan son muchos JTP por decirlo de una manera o sea tienen dos o tres campeones muy específicos que lo juegan mucho y lo juegan bastante bien entonces bueno nos encantamos por anular siempre una línea la top lane que es donde está nuestro jugador playmaker por decirlo de una manera y hemos abusado de ello le hemos sacado le hemos dado ventaja por delante y hemos abusado en ese sentido de baneos y de tener un jugador como Sigt of Diff que es el caso de Malian ser un playmaker y darle la ventaja que necesita para darnos ese daño extra muy bien y lo de Yumi es porque no sabemos jugarlo perdón eso no no nos gusta os explico ese hombre que está ahí vale ese hombre se cogía a Yumi yo me cogía a Kale a DC pensaba que Kale era DC no sé por qué vale estaba empezando a jugar él vale pues eso se metía en mí en Kale obviamente y jugábamos y qué pasaba que como no éramos muy buenos y Kale al principio era o sea Kale al principio es súper floja entonces claro hasta que no escalan nada entonces imagínate que se lanzan y si te tocan aún supongo que se lanza bien que aguanta todos los golpes y que estunea o que tal y la DC que pega obviamente la DC muere luego venía aquí Víctor nuestro OTP de Yumi y se llevaba en las kills a base de Q prender y básico que se quedaba nada y luego salía corriendo por eso que tengo tanto asco a ese personaje entendible la verdad sí sé que os he dicho que pasemos a Víctor pero creo que mi compañera Alicia tiene algunas preguntas que tienen que ser resueltas una pregunta para Nevan cómo has cambiado tan de repente de no de repente de ADC que como por ejemplo es Kalein que tira de lejos a Tristana que es de cerca en plan qué te ha hecho ese cambio de la primera partida a la segunda yo juego Kalein mucho lo que juega de Carly porque últimamente no juega de Carly pero me cogí Tristana porque estaba Harvan y Serafín entonces quise usar el salto de Tristana para poder alejarme tanto de 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 Harvan como de la otra lo que pasa que claro me cogí a Kalein y fue como bueno pues nada qué base pero igualmente con yo quiero recordar que Tristana a los niveles más altos es el personaje con más rango de base más que Kalein pero es en late y a principios niveles no entonces pues dije bueno pues para poder escaparme Harvan de la R y de y de la de Serafín pues cojo Tristana en un principio iba a cogerme Miss Fortune porque también la uso muy bien pero dije yo no no tiene movilidad ninguna en plan de poder escaparme qué hago contra Harvan me quedo así quieta si no tengo flash no puedo hacer nada entonces pues preferí cogerme algo un poquito más de movilidad iba a cogerme a Chacha que le llamo Achaya también pero como teníamos a Leona pues bueno no por eso otra pregunta para Nevan cómo ha sido no puedo por desanimar cómo ha sido la primera el cambio de la primera partida a la segunda en plan al acabar la primera partida cómo está visonánímicamente porque la segunda yo creo que lo habéis hecho bastante bien en sentido yo creo que habéis empezado con mucho ánimo que eso es bueno no perder el ánimo porque yo por ejemplo lo estaba comentando pierdo una partida y ya estoy vamos que me quiero morir en ese momento entonces cómo ha sido os habéis animado todos había alguien desanimado así a ver yo si te estoy sincera llevaba tanto tiempo o sea llevamos tanto tiempo en el torneo que que no no es nada malo ¿sabes? ganar o perder me era como bueno que sea lo que Dios quiera ¿sabes? me daba un poco no igual pero es como bueno eso lo hago para divertirme ¿sabes? no tengo una responsabilidad aquí que diga yo es que si pierdo entonces hemos perdido y realmente nos hemos reído y hemos dicho venga chiquillo vamos a intentar ganarla y si no la ha ganado pues bueno no pasa nada no se va a terminar entonces hemos eso somos amigos y nos hemos apoyado y nos hemos reído y hemos yo venga para divertirnos y ya está también también he visto un poco que habéis toleado creo que ha sido tú Nevan que creo que ha sido con con Waken que era la figura creo que era quiero recordar que Lala que que estabas tú si le pegó a la R la R y a matar a la figura sí a ver ya le pasa que ahí justo ahí estaba un poco enfada no enfada sino porque me estaba diciendo Waken vamos a matar a la Kyle que está sola aquí subid y yo vale me pongo a subir me pongo a subir y veo que estoy sola con él y es como ok 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 vale 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 pues qué pasa que me he tirado flash y todo para poder conseguir alcanzarle porque ya se había tirado encima de Waken qué pasa que los demás no sé estaban pegándose o no sé qué estaban haciendo porque no me he dado cuenta qué pasa que he entrado en pánico y he dicho te mata te mata te mata te mata le he pegado la R para intentar alejarlo pero qué pasa que no sé si Waken se tiró flash o se echó hacia atrás y tal le cayó la R qué pasa que fue como bueno pues nada y Waken me está diciendo no podemos los dos no podemos los dos y yo pero es que si tú llamas si tú haces una llamada yo creía que iban a venir todos a por Kylie qué pasa que no fui yo y era como hola soy Tristana estoy la mierda no puedo hacer nada entonces así fue un poco cuando tiré la R y vi que ella se estaba tirando la R fue como vale mierda no me había dado cuenta o sea lo hizo al mismo momento que yo le tiré la R pero mi objetivo era intentar salvar a Waken no intentar matarlo bueno aunque ayer justo estábamos jugando Urfs y le hice lo mismo le hice exactamente lo mismo con otros personajes que plantó mapatí y se lo maté y dice muchas gracias yo de nada un back rápido daños como daños colaterales como dijo Bush no pasa nada exacto pero bueno nada ahí estaba ahí ya está un poco concedidos pero en plan guay y después dijimos ah ya que pasa ya está genial bueno yo pues no hay mucho que contar la verdad o sea os hemos visto durante el torneo no solamente a vosotros dos sino a todos los equipos en general hemos visto la progresión que habéis hecho la verdad que daros las gracias por participar en el torneo obviamente esperemos que lo hayáis pasado bien que hayáis disfrutado sobre todo es eso que participar pasarlo bien jugar con los amigos y todo eso y y nada más que esperemos veros que si queréis jugar pues o sea yo creo que te tengo aquí añadida Nevan que si queréis echar una partida con nosotros avisamos no somos no somos tan pro como vosotros ¿sabes? pero bueno algo se podrá hacer soy en el equipo soy en el equipo de G2 ajá no si vamos a jugar no pasa nada jugamos pero yo tengo que decir una cosa bueno varias cosas el equipo de Ikawa tenía ventaja porque ellos juegan otros torneos y tal entonces ellos también están acostumbrados a jugar bajo presión y en equipo tal entonces yo creo que ellos tienen han tenido ventaja porque nosotros somos amigos que jugamos por las tardes después de trabajar y ellos sí han participado en más torneos tal entonces sí las experiencias son más experiencia exactamente y y se nota también te digo que los celos se veían ahí en plan platino 4 diamante 3 tal qué cojones yo oro 4 como venga se nota se nota yo estamos intentando lo hemos intentado y lo hemos luchado pero eso lo mío es todo fachado o sea yo de diamante tengo lo que yo tengo de penas de facha bueno pero es eso chicos nada muchas gracias por participar bueno gracias a participar no solamente a vosotros sino a toda la gente que hay detrás todos los jugadores el esfuerzo que habéis hecho tenemos tenemos en mente que algunos jugadores han tenido problemas de tanto de salud como como para poder jugar y os agradecemos que que dentro de lo que cabe hayáis encontrado un hueco todos para jugar a este magnífico juego que algunos llaman juegos que dan ataques al corazón si y nada y poco más deciros que se pondrán en contacto sobre todo para el equipo de Ikawa para el tema de premios y todo eso y nada si estuviéramos juntos os aplaudiría pero estando aquí os voy a aplaudir igual así que nada chicos muchas gracias por jugar enhorabuena a los dos porque ha sido una partida lo hemos visto y lo hemos disfrutado y y nada que esperamos veros en próximos torneos que haremos que seguramente vamos a hacer ahí estaremos esperemos fichar algún a otros equipos más a otros equipos vale más variados que tengan de todo un poco y nada y poder seguir veros jugar vale y nada visto algo más un poco más eso es lo que has dicho tú que gracias por estar por estar en esta primera temporada y que ya queda menos para la segunda efectivamente a mí si me dejáis daros unos consejitos para los siguientes torneos yo os lo agradecería nada mal ni nada mal ni en plan guay sabes yo sé yo te lo digo porque yo ya lo dije por el grupo pero me gustaría deciroslo para para que se mejore yo por ejemplo en el siguiente torneo no voy a poder porque creo que es semi presidencial y yo a Madrid no puedo ir estamos locos pero puede ser o sea semi presidencial para los que puedan estar en Madrid si no sin problema claro si no puedes no no te vamos a no te vamos a hacer ni que vengas a Madrid y nosotros no tenemos la disposición económica para pagar que oh Dios mío yo nunca he ido a Madrid tampoco pienso ir ahora mismo Dios mío y a Canarias tampoco vamos a ir yo ya cumplí mi cumple principios de mes de viaje de fin de curso y no tengo pensado de volver ustedes se lo quieren tenemos hasta un volcán aquí exactamente que poco se habla pero feo en el final Canarias yo por ejemplo me llevo muy bien con Nick ellos lo saben que yo he jugado con ellos y nos llevamos muy bien pero yo algo que a mí me ha gustado que no lo digo por nada malo ni nada a mí me da igual es que por ejemplo a nosotros se me ha hecho muy difícil encontraros los Knicks porque los habéis cambiado eso lo veo si antes teníais KWI o algo así TKR no sé qué si la página no se ha actualizado ni es igual que los fichajes tampoco exactamente eso es nada más vale porque yo por ejemplo yo tengo como habéis dicho tengo un poquito de tiempo porque estoy como 10 horas trabajando sabes no por nada tengo muchas cosas que hacer y tal como todo el mundo entonces cuando voy a cuando están mis amigos vamos a vamos a mirar a ver pues sinergias con personajes tal no sé qué después no sé no puedo verlos no puedo estudiarlos me gustaría estudiarlos al principio los estudié súper bien tengo una libreta y todo súper guay puesta para estudiarlos para aprender más que nada porque aprendí un montón y me fue muy difícil porque a la hora que fui a buscarlos no me salía nadie en plan no me sale se han borrado las cuentas tal entonces me fue un poco me fue un golpe blancho pero y esto porque ahora porque los nis que si luego también claro yo no sé que no sé si se han cogido personas nuevas saben yo por ejemplo tengo tres suplentes somos cinco más los tres porque por ejemplo yo ya lo dije Viruja que es mía de Carri viaja muchísimo a la península por ejemplo hoy está en Madrid y luego otras dos personas lo mismo están siempre trabajando fuera y es que muchas veces no podemos entonces yo entiendo que mucha gente no pueda y tal pero al menos cuando hay gente nueva que está entrando al equipo que se informen porque yo llego a un partido y digo ok ¿y esta persona quién es? y luego yo hablé con Silvetti y le dije Silvetti ¿este chico quién es? y me dijo ah sí si lo han metido pero claro eso es fallo eso es fallo no es lo de que solamente haya tenido uno en la lista porque se encargó él de hacerla y no la teníamos nadie entonces no la podíamos pasar y el chico que está creo que no está en el grupo de LOL o no está muy pendiente al LOL pero yo lo digo para los siguientes porque yo no lo digo en plan guay pero a lo mejor alguien no es como yo ¿sabes? no es como yo exactamente yo lo digo en plan mira a mí me parece muy difícil encontrar Nyx también veo gente nueva por ejemplo no sé creo que fuiste tú que me hablaste por el LOL ahora me dijiste ¿quién es Lockreen y Subnormal? y dice no sí ellos sí ¿verdad? ellos sí que llevan con nosotros desde hace un montón yo creo que el segundo partido ya Viruje no estaba Acroma tampoco entonces la cuestión yo por ejemplo cuando te pregunté de ellos dos fue porque en la página yo siempre me llevo por las páginas de las competiciones siempre normalmente suele aparecer todo lo que viene a ser los OpenGG o los Hitorial Bayern los jugadores de cada equipo incluso suplentes de titulares pues en este caso pues no salía ni ellos dos ni tan siquiera salíamos nuestros o sea los de nosotros y antes incluso antes de del partido por la mañana yo le hablé a Ainhoa si no me equivoco y Ainhoa te reenvió Ainhoa tuvo la mala suerte de reenviarte a mí que era el único que estaba trabajando y por eso exactamente entonces digo bueno voy a mandarle esto para que me confirme que está todo ok que el otro equipo esté informado y todo y tal y me dieron el ok por eso a los dos únicos que hemos estado trabajando toda la mañana yo entiendo que la gente de trabajo yo también tengo muchas cosas es totalmente comprensible pero eso yo lo digo para que usted en el siguiente además en la siguiente temporada va a estar está Nacho que es el capitán de Weepos que también nos va a estar ayudando llevando la página y tal porque es el que lleva es el que lleva la página de eSkill creo que sí entonces nos va a estar ayudando inscribiéndose y tal incluso yo también puedo poner una idea de que en el propio canal de Discord pueden crear una sección únicamente de de Leon Legend de plantilla o sea por cada jugador o sea por cada perdón por cada equipo y ahí ya que estén todos los nicks de cada de cada jugador de todo equipo y se va actualizando más fácil y más rápido y todos los equipos tendrán acceso al canal ¿no? a veces Ikawa nos ha dejado los propios nicks en plan ellos nosotros siempre porque ha habido o sea como a mí no me ha salido actualizado digo pues error mío o error de la página no se ha actualizado digo por si acaso se los paso oye que al menos tenga información quizás no con tanta relación como debería pero ahí ha estado y bueno espero que eso yo estoy de acuerdo con Nevan de que bueno si se puede poner un punto a favor pues es mejor pero que bien no la verdad que vienen bien vuestros consejos claro y todas las ideas en plan ya para el próximo torneo las ponemos todos en contacto y los solucionaremos todos para que nos sintamos todo lo mejor posible con todo el equipo que está organizando todo esto pero vamos a seguir o sea ajeno a esos mini problemillas que se puede decir o ha salido bastante bien o sea a fin de cuentas bueno no se ha informado quizás del todo al 100% pero sí al 80% y bien organizado y bien dicho o sea que bueno dentro de Keka tampoco es que sea un palo para la administración ni mucho menos pero claro que yo sepa es el primer torneo casi del del verdad por eso por eso yo os lo digo porque eso pues nada más muchas gracias otra vez por jugar por estar ahí casi toda la semana nada mucha suerte para futuras competiciones chicos a ambos equipos y a los demás también y nada enhorabuena otra vez a Icoago bueno por ganar el torneo de lo vale gracias lo último deciros que se pondrá en contacto con vosotros para el tema de premios y todo eso vale por vía whatsapp discord si básicamente hablarlo es que ahí así que no tenemos ni idea de los premios vale vale nosotros no tenemos ni idea sino con Adri ahora te paso los números sin problema vale bueno chicos hasta aquí la liga del LOL del torneo del LOL que hemos hecho en el Pinset y nada muchas gracias por seguirnos Víctor muchas gracias a vosotros también un placer nos vemos en la segunda temporada y nada pues muchas gracias chicos a Neiband y a David por venir aquí a hacer unas preguntillas con nosotros aquí a responder a ponernos un poco más nerviosos aún y aprender a jugar Yumi para la segunda temporada que yo quiero que me lo haces lo acabo de apuntar así me llevaré ya que me lo dijiste me lo apunta bueno muchas gracias chicos y nada pues aquí vamos a despedir el directo vale 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 chai nota dejadme jugar Kindred posnata jugadme a Spidder por favor para el siguiente me encanta este buen rollo pero bueno con este buen rollo nos vamos a despedir chicos eso también lo veremos en futuros torneos de LOL mejor con más gente más campeones más esquís más de todo más victoria más asistencias más muerte más destrucción y más bugs del modo espectador que si no habéis visto la primera partida tenéis que ver ah por cierto lo siento pero mi supor me estaba escribiendo por el LOL me está diciendo no voy a jugar Yumi ni de coña ni lo piense lo siento Timo bueno eso yo quise le guste más hay una partida hay una partida que lo green jugó top Timo tengo que verla tengo que ver alguna partida de esas sí sí a ver yo sé vale yo sé que ha habido ya para acabar yo sé que ha habido Yumi's en esta liga pero en partidas que no hemos echado pero sé que ha habido vale vale venga chicos por nada nos vamos a despedir aquí muchas gracias bueno joder buen rollo ya ya se me oye se me oye copetas me soy Betty te quiero bueno chicos muchas gracias por estar ahí ay que me ha dicho algo igual hasta luego gracias chicos hasta luego hasta luego chao